¡Suscríbete al canal! Y estoy buscando una familia. Yo llegué acá hace poco más de un mes, porque andaba atada por ahí. Bueno, estaba dura de frío. Es más, entre nosotros no podía ni moverme. Bombón llevó a nosotros por los vecinos de la zona. Nos enteramos de que había aparecido una perrita con ciertas características. La perra estaba atada a la intemperie. Y bueno, la trajimos para acá, para nuestra casa, para asistirla y bueno, encontrarle una situación de vida un poco mejor. No solo me cuidan del frío, no, no, no. Me dan de comer. Aparte, me están enseñando un montón de cosas. No saben la ansiedad que tengo. Bombón es una border collie, aunque cuando apareció no lo parecía, pobrecita, por su pelaje. La trajimos acá al spa, le cortamos el pelo, le dimos un bañito, le empezamos a dar buena ración. Y bueno, y a educarla un poquito también, porque suponemos que por su pasado callejero, no tiene algunas habilidades sociales naturales en los perros. Se necesita tiempo porque es un proceso. La capacidad de adaptación de los perros es fantástica, es muy rápida. Y bueno, venimos avanzando muy bien. Saben, dice John, que yo tengo una belleza exótica. ¡Ay! ¿No es un divino? ¡Ay, John! ¡Ay, John! Un abrazo. No piensen que quiero ser solo una cara bonita. No, 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 no. Yo estoy tomando estrictas clases de etiqueta. Llego despacio, saludo. Hola, ¿cómo le va? Olemos. Y seguimos caminando como una dama. ¿Viste que había estudiado? Te dije. ¡Qué perro más grande! No me enseñaste sobre él. Pasa mucho que a veces queremos un compañero, pero vamos a elegir el perro por sus características físicas. Muchas veces vas al refugio y querés uno peludito o uno chiquitito. Y a veces hay que mirar un poquito más allá de eso. Ver de qué situación vino el perro y en qué situación estamos nosotros para darle hogar. La relación a futuro va a ser mucho mejor con el que tengas una conexión más allá de lo estético. Me encantaría encontrar una familia que me adopte ya y con la cual seguir aprendiendo muchas cosas. Prometo solemnemente estudiar, estudiar mucho y hacer toditos los deberes. Hola, soy Cata Ferrand y esto es Adoptame. Aprovechamos en este espacio a felicitar a todas las personas que dedican tiempo y esfuerzo para estos animales que tanto lo necesitan sin importar lo difícil que puede aparecer esta tarea. Que cunda el ejemplo. Nos vemos la semana que viene. Hola, mi nombre es Bombón y estoy buscando una familia. No piensen que quiero ser solo una cara bonita. No, 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 no. Yo estoy tomando estrictas clases de etiqueta. Me encantaría encontrar una familia que me adopte ya. Mirá, miráte esta, John. Aprendí a hacer saltito y bicho bolita. Llego despacio, saludo. Hola, ¿cómo te va? Decís que sí, ya está. Sí, sí.